Música Quiero todo el amor y todo el calor Directamente desde Monterrey Representando Border Un ruido fuerte para Skipper Ey, yo, yo Ey, cómo andamos Ey, cómo andamos Cómo andamos, papá Cómo andamos Tijuana, estamos prendidos, ¿o qué? Sí, sí Como de la nada, como de la nada Te suelto toda la senta, rima improvisada Yo quiero que me levantes la mano Por eso lo quiero ver del lado, de todos lados Por eso desde la grada Ya me trajeron por fin esta temporada Aunque sabemos que debí estar aquí Desde la primer jornada Así que ve, como le pego no sé Como le tiro no puede perder Quiero ver estas manos arriba hermano Porque al Lancer esta tarde voy a joder Que creían Que no iba a aparecer Entre tanto céntrico demuestro Que en el norte si hay nivel Y si dicen, escuché que chute En supremacía Dijo que el asesino aquí Solo competí Pues escoge tu pandilla Que yo escojo a la mía Y nos enfrentamos cuando quieras Tú pon el lugar y el día Hasta la mierda ¿Cómo puedo ganar si decía? Yo que lo parto Hermano sabes, este puesto yo lo quería Oye hermano, sabemos que el puesto lo merecía Y llegué a esta tarima A reclamar lo que me pertenecía Y como ve, sigo en el beat Que me quieren tirar, saber que sí Pero te voy a enseñar como demuestro Todo el nivel que yo tengo en este beat Que por el Lancer Esta tarde iba a morir Pendejo, no eres mi cross Pa' que me muera por ti Solo sé que este vato Ruido, 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 ruido Yo Ruido Un ruido fuerte para Lancer Lirica Tres, dos, uno Empieza el flow Sin alarte Ven a matarlo En la tarde Estos tontos no Son compadres Te juro que No son nadie Estoy en Tijuana Rapeando esta tarde Y el que no me pegue un grito Es porque no quiere a su madre Con esto Que yo les cuento Cuando hacen estos panas Te juro que tengo el estilo en semana No lo hacen con Lancer Todos estos panas Yo tengo este flow De mis hermanas Estos tontos no me ganan El mejor flow de mi pana Con todos los panas Rapeando en Tijuana Te juro que no hacen nada criminal Yo aquí soy el Lirical No pueden hacerlo estos raperos Porque todos estos son patéticos Díganle Que soy yo el que tiene Todo el léxico Y que el mejor de Venezuela Ahora vive en México Saltando como quiero Con todo estilo de hierro Juro que llego Yo, yo si quiero Le meto todo Y paro con plero Porque en la rima Yo soy certero El próximo año haciendo Y quedo de primero Se lo juro Se lo juro Les ofrezco Porque mi rap es bueno Y yo soy bueno Y esto Me lo merezco Porque no tengo textos Y porque improviso al instante Esto no es del cuaderno Oh Ruido, ruido, ruido Ruido, ruido Tijuana Dame ruido para el Lancer Potencia ¿Qué pasó, negros? Su mano arriba, Tijuana Ok ¿Cómo está, gente? Yo Déjamelo cargo Buenas tardes, Tijuana Y no me tardo A los niños Yo los mato Convertido en el asesino Del señor de los helados Tú sabes dónde van A atacar sangre fría Potencia no te escupe Piratería No saben en dónde Se alojaría Esto es para hoy en día Tijuana Que era un ruido muy grande Volteó la tortilla Todos saben Quién es el que brilla Mi métrica Esta rima no es sencilla Yo los mandaré A la silla Eléctrica Este no me va a hacer Nada al guiño Porque sabe que lo mío No es sencillo Me gusta el escenario De Tijuana Me recuerda El papalote Museo del niño Mucha hierba Todos saben Que es lo que concuerda No me importa Enfrentarme con los campeones Aunque tapen mi nariz Seguiré con aspiraciones Oh Ruido pa' la cámara Todos saben Que potencia escupe ráfagas Que bueno que es de día Porque los asesinos Le temen al coco Y la lámpara Oh Ruido 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 Jack Adrenalina Su mano arriba Tijuas 3, 2, 1 Como está toda la gente de Tijuana Los que al rato sacarán marihuana Para el Hong Kong de forma insana A pagar privados y cotorral con tu hermana Va a mirar que yo voy con el flow Aventando como quiero Siempre con mayor pasión Escucha que este siloñero Ya llega como un dragón Y a cualquier rapero de mierda Lo quemo hago chicharrón Todo lo que estoy diciendo Ve lo que pasa cuando me concentro Conoces huracanes Conoces tu puerto Pues cuidado Que ya ha llegado el viento Cientos de cosas me han salido tarado Mira como Martin Matlay Yo viajo el pasado Lo corrijo de inmediato Saben los chavos Alcen la mano Los que estamos bien hondeados Todos juntos por millón Ve lo que es chido para la organización Espero que ahora sí voten bien No les voy a tirar punch Ni van a ser cien Ruido, 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 ruido Ruido fuerte para Jack Lobo, este pario En 3, 2, 1 Hoy estoy improvisando con Ippel En serio que aquí yo soy un sensei No es el museo del niño, güey Este es el museo de Ripley Porque es difícil de creer Lo que estamos haciendo Vengo tempos hoy El mismo que está poniendo puro Hip Hop Vamos a disfrutar del evento cabrón Y nos vamos de after party Directo pa'l Hong Kong Hoy yo tengo este drama Versos buenos aquí dejando el alma En serio lo hago por el talento No por la fama Si al Hip Hop te han entregado Mi vida y mi alma Aquí se fuma de la buena marihuana Se fuma incluso desde la mañana Desde temprano estamos tomando caguamas Ya se la saben Welcome to Tijuana Hey, esto estoy haciendo aquí Improvisando, haciendo un desliz Somos de los creadores del maíz Hay un ruido para los 10 gladiadores del país Oh, ruido, 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 ruido R, C ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pon esa mano arriba ¿Cómo dice? En 3, 2, 1 Tú ya sabes lo que pasa, madafaka Las manos bien altas El R es en serio que es un Espartan Voy a hacer que arda Con hechizos bombarda Dicen que soy chino Y me siento como en casa Lo que ahora pasa es que sigo siendo así Sí, yo soy un hijo del maíz Soy el mejor flow que se parió en el país Y hasta cuando fluyo parece un Tokio Drift Así es, cuando agarro esto En serio que tú ya sabes cómo es que desaparecen Ahí lo tienes, no es lo que se merecen Bienvenidos al show del FMS Exacto Cuando improviso los mato Tú ven a ver cómo si quiero es esta Muchas felicidades por lo bestia Este es tu cumpleaños Y ya te armamos la fiesta Oh, ruido, 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 ruido Ruido, ruido, ruido fuerte Joyker 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 Tijuana Una, tres, dos, uno Ah Entro en la pista Fluyo como Katana Me hace falta un pisto También una cana Quiero un ruido bien fuerte De la gente de Tijuana Que se escucha hasta San Diego Hasta la próxima semana Ah Joyker Tira flow Bien pesado Ya lo saben Improvisado Ah Esta rima No nos dejaron solos Tenemos la casa llena Es un partido De los xolos Ah Puros versos bien pesados, lo que suelto es una pista, con el flow más que pesado Es el mejor flow del país y me siento en esa mesa, eso se puede discutir Este verso está cabrón, tengo rimas buenas, hombo y las pongo en el asador El sónico su cumpleaños, te doy la felicitación, al rato aquí nos chingamos un lobito al vapor Quiero un verso bien duro, y hoy cada contraataca como del cianuro Aprovechando la zona, message para el futuro Queremos más puertas y mucho menos muros ¡Rapte! La mano arriba o qué, Tijuana? ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? En 3, 2, 1, 2, 1 Antes que nada te voy a pedir un paro Ya sabes a qué me refiero, pero no es con descaro ¡Feliz cumpleaños, tú maldito bastardo! Vamos al Hong Kong carnal, yo te las disparo Siente que llego la bestia de occidente Sale de joda, no es cierto mi carnal Tú sabes que somos brodas, Goku contra Naruto, de una vez por todas Muchas gracias, pero la verdad esta rima no sale plana Muchas gracias por el recibimiento hermano y hermana Quiero el ruido gigante de toda Tijuana Ruido, ruido, ruido fuerte para Raptor Quiero un ruido fuerte para Johnny ¡Vendrá! ¡Ajá! ¡Ey yo! 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 Se acabaron 5 minutos de drama Se acabaron 5 minutos de fama Eso va pero estos posters no me ganan Baje del olipo para llegar a Tijuana ¡Oh! Manos al aire de todos Mira como en el micrófono a todos los jodos Ahora estoy en segundo lugar A ver putitos ¿Quién de ustedes va a bajarme? ¿Quién va a pararme? ¿Quién va a superarme? La verdad nadie bro Estoy muy triste por el gacha no Eso nadie se lo creyó Mira como Ni en lo mame él llegó La verdad que Johnny Beltán tiene todo all the flow Esos raperos no sé que están jodiendo La verdad es la tarima Me estoy divirtiendo como nunca Manos al aire Yo voy a matar a los otros freestylers Oye ni le quiero dar bien en esta jornada Asesino espérate a la temporada Siguiente si miente Johnny Beltrán Solo cuando dije que me iba a ganar el Jack Potencia hasta te gané en esta melodía Haciendo el peor minuto de todo el día Oh ruido, 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 ruido Un aplauso fuerte Johnny Beltrán Creo que todos los campeonatos a su espalda lo corroboran Un ruido fuerte para Asesino Manos arriba Manos arriba si crees que Mau gana Manos arriba si crees que Mau gana Manos arriba si crees que Mau gana Soy como Mano Chao Welcome to Tijuana Hoy llegamos haciendo en el escenario Quiero hacer un poquito y no tuvo ensayo Quiero que al DJ de la batalla de los gallos Todos juntos le decimos un feliz cumpleaños El Rapder va a disparar las chelas Yo disparo este flow de la nueva escuela ¿Cómo se te cuela haciendo competencia? No me importa potencia Yo estoy pensando en Valencia Así que no me vengan aquí a competir Con que el Asesino le teme a la luz del día Pero yo puedo ganar aquí en Madrid, Bogotá Puedo hacer que conozcan por todo el freestyle No importa si haya luz No importa si oscuridad No importa si es la mía o si es otra ciudad Porque así es como se hace el rap real ¿Entendiste potencia? Yo sí soy potencia mundial Ay, así ya viene para acá Haciendo boom, boom También el bam, bam Para que vean cómo viene Haciendo sin iguales Vengo por una puta El hermano de Richie Pallets Esta es la presentación en vivo Muchas gracias compañero y amigo Aquí es donde el Dagger ha nacido y crecido Esto es Tijuana Es la tierra del peligro Ruido, 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 ruido Ruido Un aplauso fuerte Tijuana! ¡A que cinco, ruido, ruido, ruido! ¡A que!